a la youtube como ha llegado otra reacción hay un nuevo vídeo de mi servicio hombre versus mujeres sobre la naturaleza por 500 mil dólares no te olvides de mi canal de youtube una banda ya sabes el caro 306 y le agradece guacho para el apoyo y bueno nada let's go y el grupo que sobreviva más tiempo se gana 500 mil dólares este dinero es nuestro ese es su lado del bosque y ese es su lado del bosque y se les prohíbe en todo momento cruzar al otro lado o serán descalificados vayan a prepararse para su primera noche que la suerte siempre esté de su lado hombres o mujeres veamos quién gana no hay manera de que nos ganen no son cinco hombres como creen que les va a ellos terrible seguro no saben qué hacer no vamos a sobrevivir vamos a prosperar siempre y cuando no tengamos mucha hambre todo lo que encontremos aquí puede ser comida ya veo el refugio en mi cabeza este será nuestro refugio bienvenidos a casa hermanos muchos kilómetros las chicas hallaron lugar para su campamento el agua se ve muy mal aquí ojalá siguiendo este río podamos encontrar una fuente limpia de donde tomar esto se ve bien si este es nuestro lugar chicas puede que las cosas vayan bien ahora pero este reto se convertirá en el más brutal que he grabado si me fuera ahora me arrepentiría mucho esto es muy difícil se pica eh se viene se viene ooooh esta no es mucha comida hay que pensar cuánto nos va a durar esto atención todos pueden oírme te oímos fuerte y claro te escuchamos solo quiero asegurarme de que todos comprendemos cómo funciona este reto para hacerlo más interesante si una persona abandona el reto aún puede conseguir su parte del dinero lo único que importa es qué equipo sobrevive hasta el final no esperábamos eso nadie se lo espera nunca depende de cada uno decidir si se quedan para ayudar a sus compañeros o se van para ahorrarles comida además durante todo este reto nunca van a poder saber cuántos hombres quedan en su bando y los hombres no tendrán ni idea de cuántas mujeres quedan en su lado va a ser pura estrategia será divertido toda esa comida rinde más para dos personas que para cinco creen que nos alcance para mantener a una o dos personas hay que pensar en eso después si alguien abandona no lo voy a culpar yo te voy a echar la culpa le echaba la culpa ojo ojo a ver si los chicos pueden hacerlo mejor eso es uuuu un buen comienzo del reto chicos la primera noche fue un poco dura tardé mucho en dormirme buenos días todavía tenemos que acabar las paredes del tipi vamos a hacer nuestra casa creo que vamos mucho mejor que los chicos ahora vamos a ir al bosque para traer agua para conseguir agua limpia los chicos recorrían kilómetros en un pantano sucio e imbebible espero que las chicas tengan que pasar por algo así yo la verdad no veo nada en esta agua yo no quiero beber agua de pantano llevamos como dos o tres kilómetros ahí es el día dos y tras horas de búsqueda los chicos encontraron por fin su fuente de agua lo hicimos por fin al tercer día las mujeres ya estaban ideando estrategias para auto eliminar a tus compañeras con el fin de preservar sus alimentos si queremos ganar esto como un equipo si dependemos de esto no es sostenible ni para dos personas me gustaría tener a dos personas aquí al menos al final y era muy claro para todo el equipo quiénes serían esas dos chicas pedra y julia son nuestras mamás de supervivencia estamos a su disposición para ayudarles y hacer lo que nos digan los chicos en cambio no tenían ni la menor idea la típica no lo estamos haciendo no tenemos una estrategia ni nada cinco personas son muchas para comer esa pequeña reserva no creo que los cinco lleguemos al final día cuatro yo si yo hablábamos de que tenemos que ser los proveedores mientras que ellos son los animadores tj y yo cargamos al equipo construyendo, construyendo, construyendo para el equipo y ahí están esos tres sentados junto al fuego sin hacer nada solo quieren ser atendidos ¿yosh? ¿no nos ibas a avisar de la comida? sí ¿cuándo? ¿te dijo que ya está la comida? no a mí tampoco ah, te quedas callado en este punto los chicos no llevaban ni una semana en el reto y ya estaban formando equipo contra uno de los suyos le voy a hablar directo a Josh parece que nunca haces nada y luego estás desperdiciando toda tu energía día tras día eso me dolió la verdad él también se la pasa quemando calorías y se cansa mucho haciendo backflips y luciéndose frente a la cámara así que hoy me hizo contemplar si de verdad quiero seguir haciendo esto mientras la tensión hacía que algunos hombres quisieran irse las chicas iban a hacer lo mismo pero como parte de una estrategia puede que esta carga tenga que cambiar no puede cambiar aún no hablamos de raciones es hora de actuar como equipo y enviar gente a casa para así poder ganar no puede haber más de dos personas tocando las raciones sí hemos decidido con mi equipo que es hora de que me vaya a casa aquí Hanna y estoy lista para irme te vamos a sacar muy discretamente del bosque sin alertar a los chicos pagámoslo con un monster truck discreto estamos por llegar al campamento primera eliminación voy a salir del reto como estrategia de equipo tiene sentido más comida para las otras cuatro bueno hay que sacarte de aquí las amo y quiero que ganen ok hice bien si las mujeres terminan ganando tú fuiste la más lista te saliste primero pero ganarás 100 mil mucha gente dijo bueno yo ya me habría ido pues Hanna puede considerarse afortunada porque los siguientes dos días ay los hombres son todos vagos dios mío no vamos a durar mucho tiempo con esta comida y cuando llegó el día 10 decidí darle un giro y si han visto mis otros videos ya saben que sigue es hora de un reto pero para hacerlo aún más intenso en este video cada 10 días los chicos y las chicas van a tener que enfrentarse entre sí y vamos a empezar visitando a las chicas hola hola es el día 10 ¿qué creen que significa? nos vas a dar una gran noticia depende necesito que elijan una líder que enfrentará a uno de los chicos por un posible premio a quien elijan la veo en una hora en el puente aquí es donde subimos el nivel del video vamos a ver cómo les va a los chicos bienvenidos al campamento masculino se ven muy bien como equipo chicos necesito que elijan un líder para que en una hora se reúna conmigo en el puente por supuesto el gran Patrick yo me siento muy confiado por dentro estoy algo asustada acérquense caminan muy dramáticos felicidades por sobrevivir 10 días ¿cómo te va? la verdad muy bien y recuerden que no tienen ni idea de cuántas personas quedan aún del equipo contrario ¿cuántas mujeres crees que quedan? quedan 3 ¿tú cuántos hombres crees que quedan? yo creo que 3 igual lo curioso es que ambos están completamente equivocados y ninguno lo sabrá hasta que un equipo lo gane todo el reto es muy simple van a dispararle por turnos a ese blanco y colgando debajo del blanco hay una bolsa llena de comida perecedera si le dan al blanco se va a caer pero si fallan se moverá al otro lado y ella tendrá la oportunidad de intentar ganarlo soy muy bueno en tiro con narco definitivamente me arrepiento de haber enviado a Patrick le erra, le erra señora roja no puede ser no fue como ver los juegos del hambre no va a ver los sordos tuvieron sordos tuvieron que comer mucho y rápido me di cuenta que dijiste a ustedes tuvimos que consumir raciones por la lluvia y casi todo esto es perecedero tal vez no dure por un rato pero no será mucho tiempo así que decidimos que yo me iré estás pensando en irte ahora perfecto ya estoy aquí por si quieres que te lleve a la mierda boludo no le va a durar la cubiernos pero bueno y una persona menos que alimentar las chicas tenían el ánimo por las nubes yo me siento muy bien muy optimista le hemos puesto todo nuestro esfuerzo así que esta cena va a ser muy especial por las chicas mmm delicioso sin embargo perder el desafío empezó a afectar a TJ me estoy arrepintiendo bastante por lo del reto de tiro con arco todos pensaron que debía ser yo por supuesto el gran patrick el gran patrick debía haber hablado cuando tuve la oportunidad estando sentado en esa silla al ver los arcos y las flechas pensé que debía haber sido yo el próximo reto seré yo las chicas disfrutaron su abundancia de comida los siguientes días los chicos de la gracia tuvieron que seguir pescando ven acá se me fue que jabuta las raciones agotándose peligrosamente los hombres se veían muy desesperados bro cam estoy muy contento de tenerte aquí bro yo sé que puedo parecer muy flojo pero esto es se me está acabando la energía la presión ya estaba afectando a Cameron y mientras Sammy intentaba levantarle el ánimo en la mañana del día 13 ya lo había decidido la falta de sueño ya me está afectando creo que hasta aquí llegué estoy orgulloso de ti tú puedes hermano gracias por todo amigos adiós Cam fue muy duro perder a Cam hoy hoy es un día muy oscuro pero los chicos no fueron los únicos que sufrieron pérdidas hoy es el día de Talia la vamos a extrañar mucho y te extrañaremos mientras las chicas se iban por estrategia buscando ganar el medio millón los hombres por otro lado se iban por lo difícil que era malo boludo así que después de ayudarles a mejorar su refugio los chicos se fueron a la cama y por la mañana hicieron la llamada como están chicos tengo un mensaje en el walkie tendré que ser yo quien lo explique Jimmy no voy a ser el gran macho y decir que esto no es difícil ok vengan todos acompañémoslo fuera del reto vamos y antes de dejar el campamento de los chicos Sammy les dio un regalo de despedida ¿quieren mi camiseta? yo me la quedo la ropa que traía puesta dame los shorts ahora que ya le quitaron todo a este hombre no es una banda eh ya está en el Sherpa o sea que está oficialmente eliminado Carl sácalo de aquí ya solo quedan tres van a seguir así en dos días solo quedará uno claro que no apenas a dos semanas del reto ya habíamos perdido a la mitad de los jugadores y las cosas solo se ponían peor cuando vi la camioneta que se lo llevó lo primero que sentí fue envidia no sé si llegaré al final con Josh a punto de abandonar todo las cosas empeoraron aún más con la llegada de una fuerte tormenta a diferencia de las chicas que podían dormir plenamente en el refugio en el campamento de los chicos su casa no estaba equipada para soportar tanta lluvia no quiero que esto termine así las lluvias torrenciales continuaron durante los siguientes dos días mi impermeable estaba empapado y tenía todo el abdomen mojado y también las botas los pantalones muy húmedos y fue ahí que pensé listo me voy la lluvia por fin se ha despejado y mamá pedra y mamá capitán un poco de estofado está delicioso seguro ellos no han disfrutado que rico de estofado boludo que creen encontré a mi peor enemigo hiedra venenosa se extiende muy rápido y es muy dolorosa empiezo a preguntar el momento de irme estamos mucho mejor que los chicos debe ser verdad no mucha gente puede aguantar esto durante mucho tiempo chicos tenemos que hablar las cosas que quería hacer es el uno que subió Mr. Luis 5 hombres vs 5 mujeres abrigiendo por 500.000 dólares va a abandonar nah 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 ahora quedan 2 y 2 2 y 2 en el día 13 o 14 creo día 19 perdón hoy que día es Chandler es viernes es el día 20 o sea que es el día de nuestro segundo reto alerta alerta elijan un capitán y envíenlo al puente ánimo ok nos vemos en un rato ok perfecto voy a demostrarle que pase lo que pase ella nunca ganará como ustedes no vinieron la última vez quiero aclarar algo si cruzan la mitad serán eliminados y eso afectaría las oportunidades de su equipo de ganar 500.000 dólares Chandler ¿me pasas algo para marcar el medio? ok lo devolveremos hola hola mucho gusto igualmente mi equipo y yo te ofrecemos a ti y a quien siga en el campamento 50.000 dólares si tu equipo renuncia ya parece que si no no ganar los 500.000 alguien más siente la tensión aquí nos veremos el día 33 cuando todo termine solo aguantarás hasta el día 33 se pica eh oh oh Si los chicos también tienen esta comodidad Tal vez se vayan O pueden durar más No dudo Esto es increíble Es hora de decidir Ok, esto es diferente al reto pasado Porque ahora los dos equipos Podrían ganar una carpa Voy a estar en esa carpa Se vería muy bonita allá atrás Solamente tienen que Eliminarse a sí mismos Tremendo, boludo Como las mujeres ganaron el primer reto Quiero que tú tomes la decisión primero ¿Quieres eliminarte a ti misma Para que tu equipo se gane esa carpa? Tremendo, boludo Mucha presión Sí, sí No Tremendo Y porque no vas a ganar solo Esto no es 100% a prueba de lluvia Eso puede poner fin a la competencia Todo mi estado de ánimo cambió De vuelta en el puente Mientras Fedra recogía su nueva carpa TJ secretamente se escondió para investigar ¿Qué? No puede ser No, ¿qué haces? Es raro enviar a una sola persona A recoger la carpa Ahora sí Pero mirá que chata que es No durará más Que nosotros dos Hijo de puta No, qué chico Eso es legal igual No, qué chico Siento que tomé la decisión equivocada Hubieras preferido La carpa O a mí La carpa Por desgracia para TJ La información que reunió en el puente Parecía empeorar las cosas Para los chicos Rechazé un excelente refugio Y volví acá No sé por qué Está loco Ay, TJ Si aceptabas esa carpa Ganábamos Porque es obvio Que un refugio Lo es todo Y en el campamento de las chicas Fedra se encargó De levantar al equipo Montando una carpa nueva En pocas horas Ya quedó Salió bien Por si alguien se sigue preguntando ¿Quién va a ganar esto? Aquí estoy muy fresca No hay bichos Y hay más espacio Del que voy a necesitar Aunque Fedra tenía más espacio Los chicos vieron que tener compañía Era lo más valioso Si querían que su equipo Ganara el medio millón de dólares Puede que tengas la carpa Pero estás sola Nosotros en el campamento de los chicos Todavía somos dos Así siempre podemos socializar Y para el reto tres Ella va a querer irse seguro Fue un placer Con ver a Julia El interactuar con una persona Así de encantadora Y además me consintió mucho Los chicos parecen tener más Que solo compañía Vamos a cazar cangrejos Aquí es donde Pat se va a lucir Necesitamos comida ¡Ojo! Esa iba mucho mejor de lo esperado Eso es Es una tortuga mordedora Pero mientras los chicos Por fin prosperaban Fedra se encontraba En un lugar oscuro Sí extraño tener ese contacto físico Con más gente Y poder darle un abrazo a alguien O aunque sea darle la mano O un chocalas Lo extraño Vamos a... Chocar la mano con alguien En este punto Fedra empezó literalmente A hablar consigo misma Por la soledad Mientras tanto El vínculo de los chicos Seguía creciendo Oye bro Está tan grande como tú Mira el tamaño De esa cosa Bro Es un nivel literalmente Un metro setenta Perdón Dos metros Me emociona Que hoy es día de reto Yo espero que Ahora sí podamos ganar Ya quiero irme con mi familia Ya quiero que esto se acabe A ver cómo nos va Con este reto Como la unión entre ti Ojo Le pregunté a mi equipo Pero nadie se ofreció Entonces Por default Yo seré capitán Tú fuiste el día 10 Tú fuiste el día 20 ¿Quién va a ser el capitán En el día 30? Tiene que ser Ok Tú puedes bro Vienes solo a ganar Ok Esta vez pintamos Una vez de usar una planta Llevaban tiempos inverses ¿No? La verdad Me sorprende mucho Verte aquí Uf ¿Ya están listos Para escuchar el desafío? Sí señor Este es el trato Tenemos a las familias De todos los concursantes Que siguen en el reto Al otro lado del bosque Y ustedes tienen que decidir Entre ver a su propia familia O Que todos los demás En su equipo Vean a sus familias Bueno Tengo un hijo Al que me gustaría mucho ver Así que Voy a Elegirme a mí misma Fedra pudo haber engañado a Patrick Haciéndole creer Que no es la única mujer que queda ¿Tú qué decides? ¿Eliges a tu equipo? ¿O también a ti mismo? Quiero ver a mis hijos Me elijo a mí mismo Se tomaron las decisiones Carguen los helicópteros Y tráiganlos Que bueno verte Te extrañé Paz ¿Reto? ¿Reto? ¿Míster? ¿Míster? ¿Vist? ¿Vist? Muy bien Muy bien Muy bien Hola princesa Extrañaba a mi madre Y extrañaba mucho a mi hijo Mi familia Es la razón por la que vine aquí Y la razón por la que sigo aquí Mi tiempo se acaba de reiniciar Nos vemos en diez días Voy a sentarme aquí Y a deprimirme Creo que hoy no ha sido Mi mejor día He tenido tiempo Para pensar En el último reto Estoy muy agradecida Por la experiencia Y la hermosa visita Pero después de ver a Lincoln Quiero volver a casa Yo no me pienso ir de aquí Me preocupé un poco Está renovado ese boludo Estoy preparado Para el cuarto reto Pero encendió una chispa en él Para decir Voy a ganar esto Obviamente llegué a este punto Por haber confiado en otra persona Pero todo esto Les va a demostrar Lo importante Que es tener una amistad sólida Y no hacer todo tú solo Y aunque tener a alguien a tu lado Puede evitar el aburrimiento Estar solo también tiene sus ventajas Ni siquiera sé Si me las voy a acabar Aquí tengo más comida De la que puedo comer Pero no me voy a salir Hombres Y así fue la batalla De las raciones Contra el compañerismo Hasta que llegó la noche Y el campamento De los hombres Recibió la visita sorpresa De un huésped no invitado ¿Qué fue eso? Hay algo ahí afuera Eso es un Un oso Un oso A la mañana siguiente TJ tuvo el valor De averiguar exactamente Cuál era el origen De ese ruido Sí Definitivamente Es una garra Veros Confirmando Un oso Llegó por detrás No Tremendo No 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 Uh Uh Logan Paul Está ahí Los llevaré también Bro esto es hermoso Si vas a sobrevivir En la naturaleza Este es el lugar adecuado Para hacerlo Bro como sabes Donde está todo ¿Qué? ¿Qué? Eh nada Acabo de ver Una pequeña mosca volar ¿Qué onda Patrick? Recibí tu mensaje De que quieres irte Sí Para que se pueda Comer toda la comida ¿Puedo ver cuánta comida les queda? Sí Claro Ven a nuestra despensa Ahora que él ya se va ¿Cuánto crees que te dura esta comida? Con esto llegaré al día 60 reto 6 ¿Cuánto tiempo crees que les quede a la chica o las chicas? Para el reto 5 se habrá acabado Sin duda Ella ya tiene 13 días en aislamiento Y yo recién empiezo con uno Tenemos la ventaja Estoy yo solo Con ambos campamentos con solo un sobreviviente Dependía de TJ y Fedra Luchar contra el aislamiento Y ganar para su equipo Medio millón de dólares Y mientras TJ cazaba animales Para completar su ración de comida Está gordito Fedra los cazaba Para tenerlos como mascotas ¿Princesita Shirley? No, para Uuuh, día 40 Que por supuesto Significa otro reto Bienvenidos Pasaron 10 días Hola Oye, es increíble Que hayas pasado tanto tiempo sola Pero ¿Cómo planeas Lógicamente vencerme? Porque tenemos raciones Para 80 días No tengo responsabilidades En casa Y además Nos divertimos en el campamento No hay nada que hacer Yo no me quiero adelantar Y decir Sí, tengo 90 días Esto será muy fácil Porque cuando te pones arrogante No te sale Pero en 20 días 30 días ¿En serio quieres seguir aquí? ¿Qué hay del Lincoln? Uuuh, uuuh El como quieras tratarme No influye en cuanto tiempo Yo decida quedarme aquí Lo mismo digo Bueno, hora del reto Del día 40 A ambos se les presentará Un objeto de supervivencia Si lo quieren Solo escríbanlo en su pizarra Y se lo podrán quedar Sin embargo Si los dos lo escriben Ninguno se lo queda O sea Que tendrán que intentar Convencerse Para quedarse con el objeto Y para el primer objeto Tenemos una caña de pescar Y toda la carnada Que necesiten ¿Será que alguno lo rechace Sin recibir nada a cambio? Los dos escribieron caña de pescar No es un buen comienzo El siguiente artículo Es Dude Wipes Porque me ayudan a pagar el video Dude Wipes son toallitas húmedas desechables Hechas 99% de materiales vegetales Y agua Uuuh, que refrescante Es hora De la que podría ser La votación más importante de sus vidas No solo son mejores Que el papel higiénico Sino que Dude Wipes También sirven para ducharse Algo que a ellos les surge mucho Él escribió Dude Wipes Y ella escribió Nada Wow Felicidades hermano Aquí tienes Uuuh Tengo Dude Wipes El artículo número 3 Son más Dude Wipes Porque nos patrocinaron este video Con vidas de Dude Wipes Pues sí funcionan Sí, funcionan muy bien Es hora de votar ¿Tú escribiste algo? ¡No lo hizo! ¿Ok? Ten tus Dude Wipes Si quieres ser como ellos dos Y probar Dude Wipes tú mismo Solo tienes que ir a Walmart, Amazon O básicamente en donde sea que compres Las venderán Ya no uses papel de baño normal Es para perdedores Poder limpiarse después de un mes Es una gran motivación Y en este punto Cualquiera de los dos Podría ganar por su equipo Pero gracias a la estrategia de las chicas De eliminar a la mayoría de su equipo Al principio Pedra no está preocupada Por la comida en absoluto Dicen cuánta energía tienes todavía Y la verdad Mi respuesta es Hasta que ellos decidan Que ya no quieren seguir compitiendo Y con cada día Estaba cada vez más seguro De que ganaría por los chicos Estoy tan enfocado En que terminen En el reto 5 Estaré muy sorprendido Si esto va más allá Del reto 5 Todo en mi corazón Alma Mente Desea el reto 5 Y aunque ya se redujo A uno contra uno Tanto TJ Como Pedra Siguen luchando Por su equipo Y por los 500 mil dólares Del premio Y viendo a TJ La victoria No le vendría nada mal Voy a tomar una Ración doble De arroz Para asegurarme De tener una Fantástica comida De ganador Del día 50 Y ahora es momento De poner todo lo que dijo A prueba Y ver si el reto Del día 50 Realmente estará A favor de TJ Concursantes Acérquense Acérquense No pude estar ahí En el día 50 Porque estoy pasando 7 días en una cueva Así que Seré un holograma ¿Qué tal la cueva? No te pases Es una locura Está brutal No lo voy a negar Hace tiempo que se ven Chicos ¿Quieren hablar? Ok ¿Cuál creen que es el reto Del día 50? No tengo idea Hay un contenedor Que dice provisiones Para el día 50 Vamos a celebrarlo Y los dos recibirán Fistables Pero lo que no sabían Es que hay un giro Cada uno gana Un multipack de chocolate ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Bien! Disponibles en Walmart Albertsons y Kroger En todo Estados Unidos Ve a comprar Fistables Y pruébalo ya mismo Servían Vuelvan a sus campamentos Disfruten de su chocolate O guárdenlo Nos vemos el día 60 ¿Ya están lejos? Sí Ok Lo que no saben Chandler Es que dentro de uno De esos chocolates Hay un mensaje Que dice que vuelvan al centro Para ganar comida Para tres días Muestranle a los espectadores La comida A ver quién encuentra El mensaje primero Y segan ¡Nooo! Tremendo Dilo también Le digo solo Reto 5 Por fin tenemos Fistables Son de chocolate El chocolate se derrite Debo encontrar La mejor manera De guardarlos Yo creo que si voy a abrir Otro más Porque pues Lo que muere es que excesivo Es mi victoria Como un cuadrado Después de cada comida Así que debería durarme El resto No, placo Los chocolates Se derriten No, no, no Las nubes Tj se sentía confiado Pero fue tan estricto Con sus raciones Que apenas comió Un poco de los fistables Siento que raciono Mejor mi chocolate Porque es un producto Mejor Sé que tengo que ahorrarlo Y así fue Tj pasó tres días Sin tocar un solo Pedazo de chocolate Pero en el día 57 Encontró su sabor favorito Un fistable De crema de maní Oh O Hay algo atrás Si estás leyendo esto Hay comida Para tres días En el puente Para la primera persona Que la tome Buena suerte Fistable Tendrás que esperar Vamos Tres días de comida Es demasiado Ya casi No la veo Esto podría ser Una victoria Para los hombres Parece que ella Uh, ganó La tomó Diablos Pedra de hecho Venció a TJ Porque justo hace Cuatro días Pasó esto Tres días de comida Cara Ay, miren Aquí sigue Sí, eso Se siente bien Ganar esto Fedra ni siquiera Está aquí Para burlarse Me siento tan triste Corré por nada Siento que he estado Aquí para nada Si TJ no tiene cuidado Esa sensación Podría convertirse En realidad Uno de los dos Ganará medio millón De dólares Mientras que el otro Habrá pasado meses En la naturaleza Y se irá a casa Sin haber ganado nada No puedo vivir De la tierra Porque necesitaría Demasiadas calorías Y ni siquiera Es una garantía Todos los días Me acabo de terminar El último huevo revuelto Ha sido muy difícil Para mí Estar Sola Tanto tiempo Cada día es difícil Y ya me está empezando A afectar Es la noche 59 Mañana Se me acabarán Las raciones Yo espero Que el premio De mañana Sean más raciones Y no quiero rendirme Aún Es hora del reto La loco Ustedes se reunieron El día 40 Día 50 Y una vez más El día 60 Solo ustedes dos ¿Qué tal los tres días De raciones extra? Te iba a preguntar ¿Qué tal tus chocolates? Sí ¿Cómo vas? ¿Crees que si aguantas Otros 10 días? Ah, me quedan 10 días todavía El reto del día 60 Es muy simple Los dos escriben En la pizarra Lo que quieran Luego le muestran Al otro lo que escribieron Y si aprueban Los artículos del otro Pueden quedárselos Pero si alguno Dice que no a algo Los dos se quedan sin nada Puedes pedir demasiado Y es muy probable Que ella diga que no O puedes pedir poco Y lograr conseguirlo ¿Ya sabes que quieres pedir? Sí ¿Y tú también ya sabes? Sí Tres Dos Uno ¡Rebelen! Fedra Quiere un kit de arte Y TJ Quiere un chef privado Durante 7 días Dos comidas al día Equipados Es una banda, boludo ¿Tú apruebas Que le des un kit de arte? Claro que sí TJ aprobó Que tuvieras un kit de arte ¿Qué? ¡Qué amable! Y tú apruebas Tu chef privado Chef privado Son dos comidas al día Con especias Mañana me quedaré Totalmente sin crezado Son dos comidas al día Igual Cocina chef Uff Te ganó la ambición Y ese fue el día 60 Son libres de hablar Todo lo que quieran Buena suerte Para estos 10 días Nos vemos el día 70 Sí Ok Nos vemos Para mí Los aspectos físicos De las cosas aquí No son el problema Sino los mentales Ahí va esa idea Tenía las esperanzas Y los sueños De todos sobre mí Creo que voy a tener Que olvidar Esa carga En serio Ya me quiero ir a mi casa Ya estuve aquí Por muchos días Acabo de recibir Una llamada de radio Diciendo que alguien Quiere irse La persona que se va Está esperando En este vehículo Traigan a los equipos Para mí la chica No sé O sea que sea Bueno Para mí Ganan a los hombres Ganan a los hombres Ya voy No queríamos que se fueran Con la mano No quería más Y sí Siempre haría plata Y sí Sigue sola en el campamento Y no tiene idea De que acaba de ganar ¡Oh! ¿Estás aquí? Volviste Sí Ven conmigo rápido Encontré una mochila Y quería saber si es tuya Puede ser Bueno de hecho Era mentira Porque tú ganaste ¡No! ¡Viste! ¡Ay! De verdad Las extrañé Las pensaba todos No te dejaraste Todas ganaron No me importa nada Lo hiciste Todas ganaron Cien mil dólares Cada una ¿Sabes? 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 Muy buen video Me gustó Una banda Si te gustó Si le gusta Comentar si te gustó No te olvides Suscribirte a mi canal De YouTube Con la yo soy una banda Así que nada Muchísimas gracias por el video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye